Debí venir, debí llegar, debí partir Debí venir, debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones Que tanto gustan a qué Debí venir, debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones Que tanto gustan a qué Debí venir, debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones Que tanto gustan a qué Debí venir, debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones Que tanto gustan a qué ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico lo más, dices! ¡Qué rico lo estás muy bien! ¡Así! ¡Ahí nomás! ¡Date ahí! ¡Ahí! 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 ¡Qué rico! ¡Así! Así ¡Gracias!